Hola, ¿cómo están? Soy Diana Hernández y acá estoy con mi papá. ¿Qué tal, chicos? Va a responder preguntas menstruales que ustedes le hicieron por Snapchat. Son preguntas de Snapchat, como les avisé. Todo julio voy a ser el mes de la menstruación, o sea, porque quiero romper con el tabú de estas cosas que no se dicen, no se hablan. Y ustedes me estuvieron preguntando un montón, un montón de cosas. Y yo conozco mucho eso. Y él sabe, o sea... Soy espán. No sé cuánto puede saber un nombre sobre la menstruación, así que ahora nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo fue la reacción de tu papá cuando le dijiste que te había venido? ¿No te acordás? Y a ver, a ver, a ver... ¿No te acordás? Y sorprendido, sí, algo me acuerdo. ¿Te acordás? ¿Cómo no me voy a acordar? ¡Se pega! Es como si me lo hubiera dicho hace media hora. Ni siquiera te lo habré dicho vos, se lo habré dicho mamá. Pero perdón, ¿no es un momento así difícil para ustedes cuando vine por primera vez? A mí no me venía más, o sea, yo quería que me vengan porque era la única del curso que no le había venido. Y yo quería que me venga. Yo me puse contenta cuando me vino. ¿Estás diciendo que qué cosa? ¿Así va? Si no te respondés mal qué cosa. Yo para mí ya estaba preocupada. Si me dicen que estás feliz, quizás yo me equivoco. Sí, cuando menstruo estoy malhumorada. Ni siquiera sabés cuando te me ven. Mirá, si vamos a evaluar cuando estás mal, que no sé, me parece que estás menstruando seguido. ¿Estás diciendo que soy malhumorada siempre? No, pero a veces porque tiene quizás trabajo y todo, o sea, no se puede pensar. Pensás, estás malhumorada, lo digo siempre. Tiene un caroteno hermoso igual, pero es bastante el tiempo también que se le chifla a los monias. No lo vamos a decir. Así que no puedo evaluar. Si tengo que evaluar solamente que eso viene por la menstruación, está menstruando muy seguido. Se tendría que hacer. A ver, vamos a sacar los lentes porque está haciendo reflejo la luz. Acá está mi hija. Ahora no ve nada, ya está, listo. Te quería preguntar cuál fue tu peor experiencia con la menstruación. Beso. ¿Cuál fue tu peor experiencia con la menstruación? Sí, me ha pasado en el colectivo ver a una persona con problemas. Sí, yo me di cuenta que se dio vuelta y tenía manchada la cola. Ay, no, qué horroooooooooooor. Me ha echado la cola un poquito más entre las piernas, no, lógicamente. Y me di cuenta. Me dio pena, no sé, cómo poder ayudar. No, obvio. Y verano, porque uno dice invierno, que está para con una campera. Siguiente pregunta. ¿Cómo fue la primera menstruación de Dayana? ¿Cómo fue la primera menstruación de Dayana, hijo? Yo no sé. ¿A qué edad fue? ¿A qué edad fue? O sea, la verdad que nunca me lo contó. A ver, tirá un número. Y, 10 años. No, no. Pero muy lejos estoy. Sí. Bueno, 17. ¡No! No tenía 10. Tenía 13. Es bueno, por tres años. ¿Cuándo mujeres en tu casa? ¿Qué es difícil cuando una mujer está en tu casa? ¿Es difícil cuando mujeres en la casa? Y es difícil sin menstruación. Imagínense con menstruación. Multiplíquelo por tres. ¿Pero a mamá se le nota cuando le viene? Tipo en la personalidad. Y somos parecidos los tres en carácter. A mí me viene. A veces me siento un poco incómoda. ¡Siguiente pregunta! ¿Qué toallitas nocturnas usa Dai? ¿Qué haces yo? Bueno, pero te estás preguntando, tenés que responder. Yo me iba a fijar, perfecto. ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡Dale! ¡Las hay un montón acá! Como un montón. ¡Nah! ¡Nah! A ver, pará, pará, pará. No son un montón, papá. No son un montón. Son, son... Esta te preguntó, ¿ves? Esta te preguntó. Esto te dijo la chica. La nocturna. ¿Ves qué dice? ¿Pero para qué tantas cosas? ¿Hay para días feriados? ¿Hay para Parnaval? No, no me... Ah, no sabías que había para de día y de noche. Sí, bueno. O igual, estas son para la noche porque son mejores para la protección de noche. O sea, el tamaño, todo. Y estas son de día, son más chiquitas y son diferentes, ¿ves? No sé. Estas, por ejemplo, dicen suaves. Hay algunas que no son tan suaves. Esta dice... Pero ahí van todas suaves. ¿Qué te va a poner el hija ahí? ¿Y no sabías que había protectores diarios también que no son tan... Sí. Basta, vamos a la otra pregunta. Hola, ¿te da asco la menstruación o para vos es algo normal que le pasa a las mujeres? ¿Te gustaría ser mujer para saber qué se siente en la menstruación? ¿Pensás que las mujeres exageran a sentir ese dolor? No, no. Es algo que les viene, es natural. No, no te da asco, nada. No es tabú para vos, es algo normal. Es necesario, es de la vida. ¿Y te gustaría ser mujer para saber lo que se siente? No, no, no. Y ya me di cuenta por lo que me cuentan y por lo que pasan así. ¿Y entonces pensás que exageran? No, no. ¿De verdad es lo que duele? Al contrario, es lo que duele, sí. Debe ser así, porque se quejan todas. Claro, porque somos todas. ¿Alguna vez agarraste o diste a hacer una toallita usada sin calor? No, en el tacho puede ser. ¿La viste con sangre? No, con poco. Alguna vez sí, pero no importa. ¿No te dio como asco? No, al contrario. Y mi hija menos. No, ¿era mía? Por eso era duda. A tu tachito, yo iba por todos los tachos limpiando y por eso era una de vid. Pero es normal, es algo normal como le vi a mi esposa. Es normal. Ay, qué horror. ¿Cuándo fue la primera vez que comiste? Ay, no, 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 no. Acá tenemos al doctor Hernández que nos va a decir cuáles son las sustancias nocivas que el cuerpo elimina en los momentos que las mujeres están en sus días. Fíjense principalmente el color y la consistencia. Si ven algo que no es normalmente lo que les pasa a todos los meses, consulte a su médico personal. Y nosotros nos vamos a un corte comercial. Dice que más gracias, siempre es un honor tenerlo en nuestros estudios. Gracias, gracias, para cualquier consulta que comience. ¿Qué pasa si le viene a la casa de una amiga y no le quiere decir por vergüenza? No, es una amiga. Y son cosas que se hablan, chicos. Hay que romper con el tabú de que no, que no se dice, que no se... O sea, desde que está el ser humano que eso existe. Por eso mismo yo voy a ser en medio de la menstruación, por eso estoy diciendo todo esto, porque es algo normal. ¿Podrías imitar la cara de Diana cuando le viene? Esa es mi cara. O sea, a mí cada vez que me viene yo tengo esa cara. Buen día, Diana. ¿Necesitas algo? Va, va. Pero yo no sé lo que estoy hablando. Ah, que me jodí. Es mentira. Sí, sí. Es distinta la cara. O sea, que estás así, tirando flores. Papá de Dai, ¿sos virgen? Chau, chicos, nos retiramos acá. Chau. Cerramos el video acá, chicos. Sí, sí, sí. O sea, me voy a cambiar los paños y vengo. Espero que les haya gustado el video. Esas fueron todas las preguntas que seleccionamos. Muchas gracias por mandarnos. Voy a seguir haciendo preguntas de Snapchat. Así que no se olviden de agregarme ahí a la Snapchat. Así ustedes pueden salir. Vamos a seguir haciendo estas cosas. Y el 23 de julio voy a estar dando una presentación en Pinar de Rocha. El 23. Ahora dentro de... Fue muy poquito. Estoy muy, muy contenta porque, no sé, hace mucho no una presentación y los quiero ver, los quiero conocer, los quiero tener personas. Muchas gracias por participar en esto de la menstruación, de todas las preguntas de ustedes. Si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete que tengo siempre un video nuevo para ustedes, si loco y cosas nuevas. Y más buenos saludos para Emi. Unos lindos saludos para Lucas. A Victoria y un beso enorme a todos ustedes que siempre están ahí. No te olvides que para que te puedan mandar saludos tenés que darle like a mis fotos de Instagram. Yo voy a estar leyendo todos sus comentarios, todo, mirando sus likes, todo, todo. Así que los espero por ahí. Los amo, los amo, los amo. No me parece que le vino, le vino. Los amo, los amo. Miren, tengo medias y sandalias. Nosotros los amamos muchísimo, mucho, 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 mucho. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Estamos re locos.